Los brazos de un tal león se fueron a dar temprano Se fueron a dar temprano para ir a la corrida y remudar con despacio Al hijo de la vellona el remudo no le han dado Al hijo de la vellona el remudo no le han dado ¡Ay! ¡Ande vaya de cristal! Permita Dios si lo encuentras, que te traigan en un carro El sombrero y las albarcas de los siniestros colgando Se cogen los garrochones y se van abajo preguntando por el toro Y el toro ya está encerrado A la mitad del camino al mayoral encontraron Muchachos que vais al toro, mirad que el toro es muy malo Que la leche que mamó se la vi yo por mi mano Se presenta en el aplauso, cuatro montos de gallardos ¡Ay! ¡Cuatro montos de gallardos! Madre Sánchez que ama el toro Madre Sánchez que ama el toro Nunca lo hubiera llamado ¡Ay! Nunca lo hubiera llamado Por el pico de una alberca Toda la plaza arrastrando ¡Ay! Toda la plaza arrastrando Cuando el toro lo dejó Ya lo ha dejado sangrando ¡Ay! ¡Ay! Ya lo ha dejado sangrando Amigos, que yo me muero Amigos, yo estoy muy malo Tres pañuelos llevo dentro Y este que meto son cuatro ¡Que llamen al confesor! ¡Que vengan a confesarlo! Cuando el confesor llamaba Madre Sánchez Ha inspirado Al rico de maldeo Le pide a los jueces el carro ¡Ay! Le pide a los jueces el carro ¡Va a llevar a Blanque Sánchez! Que el carito lo ha matado ¡Ay! Que el carito lo ha matado ¡Ay! A la puerta la me ayuda ¡Arreculado del carro! ¡Ay! ¡Arreculado del carro! ¡Ay! ¡Arreculado del carro! ¡Arreculado del carro! ¡Arreculado del carro! ¡Arreculado del carro!